¿Por qué no te ves en el alma? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y de mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y de mi mundo y no pudiste detenerme Y de mi mundo y no pudiste detenerme Y de mi mundo y no pudiste detenerme Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito eco Me dediqué a perderte Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y de mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Y quise detenerme Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Mi querido Alex, oye ¡Otra! 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 Ya me voy Gracias Bueno, gracias, adiós, adiós, los quiero Oigan, ya se va, ya se va, Aleja Oye, tenemos una bronca, te tienes que quedar, güey No, pero dijimos que dos canciones Vamos a una, aguantame Yo lo arreglo con él, ¿quieren otras dos? ¡Sí! Oye, Alex Hombre, otras seis, siete, ocho, las que quieran Oye, Alex, sé, sé que te entregaron un reconocimiento Un disco increíble, un reconocimiento que se les suele entregar, obviamente, a los que más venden Y quiero decirles que Alejandro Fernández ha vendido más de 500 mil copias en el extranjero 500 mil copias en el extranjero Y en México, en México, que no está enterado, pero ahorita te vamos a enterar Porque viene gente de la disquera ¡Ahora sí me sorprendieron! Aquí hay gente de la disquera Vienen a entregar este disco de doble platino y oro por más de 250 mil copias Mira, ponlo aquí, ponlo aquí Mi querido Manuel, ponlo acá Ahí está, mira Ándale, ahí está Es un disco ¡Ay, qué bonito! Por más de 250 mil copias vendidas en México Es un disco doble de platino y de oro Muchas felicidades, Alex, a nombre de todo el equipo de Sony BMG Y Adal, gracias por dejarnos entregar esto aquí en tu programa Alex, ¿cómo ves? Te dije que iba a comprar bastantes, ¿no? Pero no tantos No tantos Oye, para que vean nuestro Alejandro Fernández, 500 mil en el extranjero y 250 mil Ahorita lleva en México y va por más Gracias, Manuel ¿Y lo que sigue? Sony y BMG Gracias Yo voy a ir a un corte, mi querido Alex ¿Nos vamos a un corte o no? Vámonos ¡Vamos a un corte! ¡No! ¡No! ¿Seguimos cantando? Oye, oye Alex Tenemos un problemón Porque ya te están esperando fuera para llevarte a tu casa Nos podemos arreglar Nos podemos arreglar de una manera buena ¡Vamos a un corte! ¡Nos tenemos más, Alejandro Fernández! Aunque digan que no Pero dijo que sí Él y sus 17 músicos seguirán en otro rollo Pero regresamos Con Will Smith No se despeguen No se despeguen ¡Y leentliche todos! ¡Gracias! ¡No!